Saludos cordiales a cualquier ser humano en la Tierra o en el Universo que acceda a este vídeo por cualquier medio cibernético. Esta es la parroquia San Vicente de Paúl en el Paseo Pit el Conde Rodríguez en Ponce, Puerto Rico. Esta parroquia fue elegida en el año 1964 y uno de sus primeros sacerdotes fue el Padre Castaño asesinado en San Juan hace un tiempo atrás y donde la congregación de la misión o los Padres Paúles han dejado un legado de maravillosas cosas a su penigresía y a las comunidades que atiende. Pero hoy quiero hablar de un sacerdote recientemente fallecido, si no me equivoco falleció el viernes y que sus enseñanzas han dejado en muchos de nosotros grandes, 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 grandes recuerdos. Y hablo del Padre Juan La Mela, que falleció en Río Piedra, si no me equivoco, el viernes y que fue por mucho tiempo sacerdote en esta parroquia. Déjame acomodarme bien aquí. Ok, creo que estoy bien y estamos bien, muy bien. El Padre Juan La Mela llegó más o menos en el año 1981 a esta parroquia y estuvo creo que hasta 1995 cuando se convirtió en párroco de la parroquia La Milagrosa, cerca de aquí. Yo reconozco que el Padre Juan La Mela y yo siempre hemos tenido muchos roces, quizás por nuestras personalidades diferentes. Pero hay dos cosas, dos cosas que el Padre La Mela dejó en mí que realmente jamás las puedo olvidar. La primera de ellas es, digo, cuando él saluda decía, que haces por ahí, que haces por ahí. Siempre, siempre ha hecho la duda de esa manera. Pero en la oración de los fieles, él siempre decía esta oración. Y los que veríamos a esta parroquia, lo recordamos. Que haya menos vagancia en nuestras vidas. Todas las oraciones de los fieles en día de semana, en domingo o en las misas que le tocara, siempre decían menos vagancia en nuestras vidas. Y le tengo que dar la razón, le voy a decir por qué. Muchísima gente se refugia en que Cristo derramó su sangre para borrar nuestros pecados y que no hay que hacer absolutamente nada. O sea que tú puedes matar, jugar, destruir, violar, violar gente, quitarle la propiedad a otros, hacer muchas cosas malas, como quiera voy para el cielo. Y no, nosotros somos vagos a la hora de dar cosas para Dios. Somos vagos a la hora de amar. Somos vagos a la hora de orar. Somos vagos a la hora de ir a la iglesia. Que estamos más pendientes al celular que a lo que dice el cura o la presbítera o el que sea en el altar. Somos vagos para amar a nuestros hijos. Somos vagos para amar a nuestros prójimos. Somos vagos para demostrar nuestro amor a Dios en todo momento de nuestra vida. Sin olvidar que somos humanos imperfectos. Por eso que el padre de la mela siempre decía que haya menos vagancia en nuestras vidas. Y lo decían todas las misas. Todas las misas. Él mencionaba eso de la vagancia. Así cualquiera. Cristo dejamos su sangre en la cruz. Ah, que chévere. Voy para el cielo. Vamos a matar gente. Vamos a hacer lo que nos dé la gana. Porque va a demonio como quiera. Como Jesús dejamos su sangre en la cruz. Es el poder de sangre a Dios. No es así. El servir a Dios es sacrificio. El servir a Dios es amor. Es ternura. Es trabajo. Hasta para ir al cielo hay que trabajar. Hay que sufrir. Hay que sacrificarnos. No ser vagos. No ser vagos. Y yo le di la razón al padre de la mela en esa expresión. En otras o en otra misa. Que si no me equivoco fue martes. Él hablaba sobre maldecir las tinieblas. Cuántos de nosotros maldecimos las tinieblas? Cuántos de nosotros maldecimos las enfermedades? Cuántos de nosotros maldecimos a nuestra pareja? Cuántos de nosotros maldecimos al cura, a la monja, al pastor que habla baba en el altar? Cuántos de nosotros maldecimos a aquella persona que nos cae mal? Aquella persona que es más feo una pata en mal sitio. Entre comillas, porque para Dios nada es feo. Decir que el pasado era mejor que ahora, cuando tenemos que evolucionar como seres humanos, eso es maldecir las tinieblas. Maldecir las tinieblas también es lamentarse y llorar como nena cuando tienen situaciones difíciles. Hay momentos en que uno sufre, uno llora, claro que sí, pero quedarse en el llanto. Como Jesús hizo. Jesús no solamente fue a ver a Lázaro a la tumba y lo lloró. Claro que lo lloró. Claro que lo lloró. Pero lo lloró, oró y actuó. Y muchos de nosotros nos quedamos en el llanto. Por eso es que el Padre mencionaba maldecir las tinieblas. Jesús jamás maldijo las tinieblas. Nosotros a veces la maldecimos porque somos vagos también y queremos que Dios nos solucione todo cuando hay cosas que nos corresponden a nosotros solucionarlo. En eso le di la razón al Padre Juan la Mera. Hoy hago un recordatorio de ese sacerdote de Paul con quien tuve mis conflictos, bastantes conflictos y lo reconozco. Yo soy una persona un poco difícil. Yo reconozco que a veces mi carácter choca. Y a veces mi sinceridad, mi honestidad, o quizás mi propio hiperactivismo, mi propia hiperactividad, perdón, choca. Pero esas dos enseñanzas que el Padre Juan la Mera dejó en mi mente jamás se me olvidan. Y hoy hago honor al Padre Juan la Mera por esas dos grandes enseñanzas. El no tener vagancia en nuestras vidas. Y el no más es decir las tinieblas. Desde el paseo Peter Conde Rodríguez en Ponce, Puerto Rico. Y con el más inmenso de los respetos, a todos ustedes, la bendición del Ser Supremo Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. A todos ustedes, muchísimas gracias.